¿Con la subida de tipos de interés el mercado va a colapsar? Vamos a verlo. Muy buenas a todos, amigos, amigas. Queda tan solo un día para dar por concluida esta etapa navideña. Son momentos en los cuales se suele negociar mucho menos. Vamos a empezar el año a partir prácticamente del 7 de enero, ya que los gestores de fondos no se han posicionado. Aprovechan, como hemos comentado anteriormente, antes del rally navideño para comprar ciertas acciones que dan lugar a una subida importante en las bolsas para maquillar sus resultados de final de año y hasta que no pasan las fechas, bueno, las fechas navideñas, no se vuelven a posicionar, no vuelve a entrar el dinero institucional en la mayoría de los activos, ¿no? Con lo cual, estamos muy cerquita, yo creo que ya siendo miércoles no tiene mucho sentido pensar en que esta semana vamos a tener un movimiento muy agresivo en los mercados tradicionales, sino más bien ya quizá de cara a la semana que viene empieza el rock and roll, ¿no? Os quiero comentar algo, acabo de hacer un vídeo del cual me siento muy orgulloso que lo voy a compartir este domingo. Creo que voy a ayudar a alguien, a algunas personas espero poder ayudar, la verdad. Es ajeno a lo que venimos trayendo hasta ahora, hasta este momento, ¿no? Ajeno a las inversiones, a los mercados financieros, a todo. Tiene algo que ver más bien con un problema personal que he tenido yo, que quizá más personas lo tengan y gracias a este vídeo pueda ayudarles, ¿no? Así que bueno, si queréis verlo, el domingo lo traeré por la mañana. Y vamos a ver qué vamos a comentar en el día de hoy. Ya sabéis que venimos comentando la inflación, que si los tipos de interés van a subir, los mercados se van a desplomar. No es así, no es así. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero yo creo que merece más la pena contrastarlo, ¿no? Verlo con datos. Bueno, ¿los tipos de interés se suben ahora por primera vez en la historia? No. Bueno, vamos a ver las anteriores subidas de tipos de interés. ¿Cuánto tiempo tardaron en afectar a los mercados tradicionales? Porque no es algo automático. No se suben los tipos de interés y mañana los mercados explotan a la baja, ¿no? Son varios factores y tienen mucho que ver con la cantidad de moneda que se imprime. Estamos a puntito, bueno, según eso comenta tanto demócratas como republicanos, que están a punto de llevar a cabo Biden, en este caso, el plan de infraestructura, unos 2 billones de dólares, 2 trillones, perdón. Bueno, o billones, depende, ¿no? Creo que es algo importante a tener en cuenta porque pensad que en toda la pandemia esa adquisición fuerte de deuda fue de 3 trillones de dólares. Y ahora quiere hacer un paquete de infraestructura de 2 billones que es una auténtica barbaridad y teniendo la inflación que tenemos actualmente, espero que no lo lleven a cabo, aunque realmente tampoco me sorprendería. Pero bueno, vamos a ver eso. Vamos a hablar de los mercados tradicionales. Vamos a hablar de la repercusión que han tenido los tipos de interés. Vamos a hablar de los impuestos. Vamos a hablar de los impuestos que cada vez son mayores a la población porque nosotros tenemos que pagar al trinqui-trinqui la deuda que adquieren los gobiernos. Esto es algo que no va a cambiar. Vamos a ver si en algún momento en la historia, en un pasado, hemos podido sobreponernos a una situación similar. Si es que la hemos tenido. Que ya os adelanto que no. Que en ningún caso, en ningún momento en la historia, hemos estado en unos niveles de, bueno, en la historia moderna, por supuesto, ¿no? En los últimos 50 años hemos estado en unos niveles de inflación como los actuales y sin embargo, tenemos una inflación del 7%. Que yo no sé... Bueno, por lo menos yo eso no me lo creo, ¿no? Y cuando hablo, eso, a ver, también está totalmente relacionado con la cantidad de divisa que se imprime. Por supuesto, ¿no? Cuanto mayor es la cantidad de divisa, menor vale la moneda. Es la ley de la oferta y la demanda, sin más, ¿no? Lo que tiene estar en un sistema totalmente inflacionario. Por eso, realmente, pensar en mil dólares arriba, mil dólares abajo, ahora mismo en Bitcoin, con todo lo que se viene, para mí no tiene ningún tipo de sentido. Yo no tengo prisa. Hay muchas personas que están mirando gráficos horarios y de cuatro horas y que lo hacen mucho mejor que yo. Por supuesto, ¿no? Pero yo es que voy con otra mentalidad. Yo voy con otra mentalidad y mi objetivo es, en cuatro, cinco, diez años, tener una cantidad de dinero suficiente como para quizá no tener que trabajar nunca más en mi vida, ¿no? O por lo menos estar tranquilo. Ese es mi objetivo. Por lo menos estar tranquilo. Fijaos que estamos hablando de diez años vista. Es que la mayoría de las personas sobreestima lo que puede hacer en un año. ¿Y cómo lo sobreestima? O sea, pues, apalancándose, sobreexponiéndose en la saltcoin, teniendo el mayor porcentaje de su portafolio en una cartera de futuros, para apalancarse, tener un porcentaje de un 80 o un 90% o hasta un 100% en la saltcoin, y no tener en cuenta la seguridad. Todos esos errores que se comentan al principio cuando se entra en el mercado, ¿no? Por eso comento que la mayoría de las personas sobreestima lo que puede hacer en un año. Dice, bueno, yo en un año me jubila, me jubilo ya. Y subestima lo que puede hacer en diez. Porque el interés compuesto tiene una potencia tremenda. El interés compuesto tiene una potencia tremenda. Pensad que hace dos años veníamos de los diez mil, y ahora hemos hecho un por cuatro. ¿No? Sin ir más lejos. Teniendo en cuenta que no estamos en los cuarenta mil, pero da igual. Hemos hecho un por cuatro. Hace dos años. Si hubiéramos invertido mil euros, ahora serían cuatro mil euros los que están trabajando. Es decir, si Bitcoin hace un por dos desde los niveles actuales, ya serían ocho mil. Y hasta ahora teníamos un sistema... Recordad que hasta hace poco, hasta hace muy poco, esto del sistema de pensiones, de un fondo para la jubilación, ¿no? Cada mes enviar 100 euros, 200 euros, y llegaba el día, aparte de la devaluación que había sufrido el dinero fiat, obviamente, de todos esos años que han pasado, un 50% quizá, ¿no? Y no es un descaro lo que estoy diciendo. Actualmente tenemos niveles de inflación públicos, que no son los reales, cercanos al 7%. En diez años es un 70%. Estoy diciendo que si nosotros ahorramos 100 euros al mes, en diez años, el poder adquisitivo es la mitad. Hemos perdido un 50% de poder adquisitivo. Y es que además, cuando lo vas a retirar, tienes que pagar también. Con lo cual, yo creo que no tiene mucho sentido. Tenemos que empezar a buscarnos nosotros, como decía mi abuelo, que paz descanse, las habichuelas, ¿no? Bueno, pues hoy traigo un vídeo evergreen, como comenta David, mi editor, un vídeo que puede perdurar por el paso del tiempo, porque siempre va a haber una necesidad para tener este tipo de información. Espero que os guste el vídeo, si es así. Darle me gusta, suscribiros al canal, por favor. Y vamos para allá. Y bien, fijaos lo que tenemos delante. Hoy empezamos un vídeo, una segunda parte del vídeo, totalmente diferente también a lo que hemos traído hasta ahora, porque siempre estamos hablando de inflación, de tipos de interés, de deuda, de impuestos, pero nunca lo hemos sobrepuesto todo en el gráfico del SP500 y a ver qué repercusión ha tenido toda este tipo de política monetaria, ¿no? Porque realmente, cuando hablamos también, los activos actúan de catalizadores, del exceso, de liquidez, por parte de la política monetaria y tal. Bueno, hoy vamos a ver realmente, lo vamos a ver expresado en un gráfico, así que genial. Yo creo que el vídeo de hoy va a ser bastante nutritivo y visualmente bastante agradable, ¿no? Fijaos. Bueno, aquí delante tenemos los tipos de interés, desde el año 1980 prácticamente, que estaban en torno al 22%. Tremendo. Bueno, a partir de ahí, empezamos un tipo de política muy agresiva, que tiene que ver con la teoría monetaria moderna. Ya sabéis, imprime dinero a diestro y siniestro, que aquí no pasa nada. Solo se pagan los intereses de la deuda y como la divisa de estadounidense tiene una repercusión en el resto de la divisa, lo que va a hacer es exportar la inflación y al final todo permanece de una manera neutra, ¿no? Esto es algo que realmente no es así. Ahora estamos pagando la consecuencia de todo ese tipo de política monetaria que se ha llevado a cabo en los últimos 30, 40 años. Bueno, realmente el punto de inflexión fue en el 71, cuando Nixon rompió el acuerdo de Bretton Woods. Ahí fue un antes y un después porque apareció, tuvo una aparición importante, la divisa fiat, la divisa fiduciaria, que viene de fe. Bien, fijaos, ¿no? Cómo hemos tenido todo este descalabro en los tipos de interés. Es decir, cada vez que esto baja se utilizan políticas más agresivas. Vamos a tomar todo esto como una carrera de fondo porque realmente tiene que haber un equilibrio entre el motor de la economía y la inyección que tienen que hacer los bancos centrales para que este motor de la economía esté en pleno rendimiento. Lo que no puede ser es que el motor de la economía dependa al 100% de la inyección de los bancos centrales, que es en el punto en el cual nos encontramos ahora. Y creo que lo he explicado bastante bien, sorprendentemente. ¿Vale? Fijaos. Vamos a entender esto como una carrera de fondo que cada vez viene un entrenador que tenemos por ahí y nos pega un pinchazo de adrenalina para poder llegar a la meta. En este caso, cada vez el pinchazo de adrenalina es mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque tenemos que bajar más los tipos de interés. Pasamos de tipos de interés cercanos al 22% a tipos de interés cercanos al 8%. Posteriormente intentamos un repunte. Esto no estoy muy seguro que esté bien. Yo creo que aquí hay un valle alcista. Pero bueno, intentamos una recuperación. No llegamos a los máximos anteriores, a niveles en torno al 17%. Nos quedamos aproximadamente en el 14% y tuvimos que utilizar una política más agresiva que la anterior. ¿Por qué? Porque los tipos de interés cayeron hasta niveles del 3%, cuando anteriormente los mínimos los habíamos visto en torno al 5,5%. Es decir, chute de adrenalina más fuerte. Continuamos. Empezamos una nueva subida de tipo de interés para luchar contra la inflación. Fijaos que no conseguimos llegar a los niveles anteriores, niveles cercanos al 10% incluso. Al 10%, al 14%. Nos quedamos en un triste 6% o 7%. Y a partir de ahí tenemos que de nuevo utilizar una política más agresiva que la anterior. ¿Por qué más agresiva que la anterior? Porque llegamos ya a tipos de interés cercanos al 1%. Estamos hablando del año 2003. Bien, a partir de aquí, fijaos que ya el chute de adrenalina al corredor ha sido mayor que el que tuvo en el año 1993, porque hemos llegado a unos tipos de interés mucho más bajos que anteriormente. Al final, pensad que este gráfico, lo que nos da a entender, tiene una relación directa con la cantidad de dinero que se imprime. Porque cuanto más abajo están los tipos de interés, se utiliza la QE. La QE, para explicarlo de una manera llana, es políticas expansivas. Políticas expansivas, imprimir dinero, inyectar liquidez en la economía, y todo eso se ve reflejado, en teoría, se debería de ver reflejado en la inflación. Pero no es así. Porque ya os digo, que no puede ser que tengamos ciertos datos, ciertos sectores que hayan subido más de un 20%, y tener una inflación en un 7%. Pero bueno, cada cual que saque sus propias conclusiones. Igual que otra cosa, la deuda respecto al PIB. Que esto es algo que comentamos mucho. Deuda respecto al PIB. Como si el PIB fuera la cantidad de dinero que puede disponer el Estado para pagar la deuda. El PIB es lo que recauda, bueno, no lo que recauda, lo que genera un país, en un periodo de tiempo determinado, los bienes y servicios finales, pero realmente, solamente se llevan los impuestos del PIB. Pero ellos lo dicen, deuda respecto al PIB, porque si es deuda respecto a lo que realmente ingresan de ese PIB, apaga y vámonos. A más de uno, más de uno sacaría su dinero rápidamente del banco y buscaría refugio en, no sé, Bitcoin, por ejemplo. Bueno, pensad que en el 2003, como hemos comentado anteriormente, llegamos a niveles del 1%, posteriormente intentamos combatir la inflación y ya no llegamos a los niveles anteriores. Nos quedamos en un 5%. A partir de ahí, ya sabéis, en el año 2000 fue la burbuja de las .com, tuvimos una gran crisis, Amazon retrocedió en más de un 70%, que el que lo cogiera ahora, en un 70%. Bueno, y ya sabemos todo lo que vino en el año 2008, la crisis inmobiliaria, la quiebra de Lehman Brothers, las hipotecas Supreme, el acabose. Y a partir de ahí, llegamos a un nuevo escenario, un panorama totalmente nuevo, política monetariamente hablando, política monetaria nueva, terreno por descubrir, como queramos llamarlo, porque estamos en tipos de interés en el 0%, dinero gratis, dinero gratis. Bien, empezamos con el dinero gratis del año 2009 hasta el año 2015. Intentamos combatir ligeramente la inflación, nos elevamos a los 2.4%, tasa de interés, y posteriormente volvemos, obviamente con el COVID, nos lleva de nuevo a tasas en torno al 0%. Bueno, como veis, cada máximo es inferior al anterior y cada mínimo también es inferior. Esto no es algo que se cotice. Aquí el mensaje es, a medida que pasa el tiempo, se llevan políticas monetarias más expansivas, se inyecta más liquidez en la economía, con lo cual, los activos, el SP500, las acciones, Bitcoin, van a actuar de catalizadores de esta política monetaria. Y ahora vamos a otra cosa que tiene WhatsApp también. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la cantidad de dinero que se ha impreso desde el año, bueno, fijaos, desde el año 70, desde que se rompió el acuerdo de Bretton Woods, como hemos comentado anteriormente, fijaos el cambio de política monetaria, y llegamos a un terreno ahora mismo, como hemos comentado, prácticamente a partir de 2008, fijaos, fijaos en el gráfico anterior, a partir del año 2008, empezamos con tipos de interés cercanos al 0%, bueno, al 0%, y esto tuvo una consecuencia y es este cambio en este gráfico, esta manera tan agresiva de imprimir dinero, esto es deuda pública, dinero nuevo, dinero nuevo que entra para los estados, instituciones, como queramos llamarlo, dinero nuevo, que al final tiene su repercusión directa en la inflación. Fijaos, lo que comentaba anteriormente, que en el segundo trimestre del año 2020, pasamos de 23 trillones de deuda a 26 trillones y ahora mismo Biden quiere llevar a cabo un plan de infraestructura de 2 trillones, ¿no? Así que esto no va a hacer más que subir, porque realmente lo que les interesa a los políticos no es nuestro bienestar, es que ellos permanezcan en el poder y para permanecer en el poder, si los que han venido antes han llevado a cabo un plan que han construido no sé cuántos edificios, que han ayudado a no sé cuántas empresas, etcétera, los que lleguen o los que se postulen para ocupar su puesto no van a ser menos. Yo por eso creo en la tecnocracia. Lo primero que haría si estuviera a cargo del país es poner a Daniel Lacalle en el sector económico, que dirigiera la economía del país. A Daniel Lacalle o a otros cuantos, pero expertos, expertos en condiciones. Bueno, y fijaos en lo que tenemos ahora, estamos viendo, esto tiene una repercusión directa en la devaluación de la propia divisa. Antes ya estábamos hablando que los activos se benefician de los tipos de interés bajo y de las políticas monetarias agresivas. Ahora estamos viendo la cantidad de deuda que adquiere, esto es Estados Unidos, pero lo podemos extrapolar al resto del mundo. Con lo cual, ahora estamos viendo que nuestro dinero cada vez se devalúa más rápido. Y ahora, vamos a pasar a ver los impuestos, los impuestos desde prácticamente el año 71. Fijaos, 187.000 millones de dólares en el año 1971. Fijaos cómo esto va subiendo, empezamos con los billones, estamos en 3.84 billones de dólares, estimados para este año 2021. ¿Y por qué esto va subiendo? ¿Por qué nosotros, nuestros impuestos, van subiendo? Aparte del impuesto de los pobres, el impuesto invisible, que es la inflación, que no se ve reflejado aquí. ¿Por qué esto va subiendo? Porque esto va subiendo. La deuda sube y los estados tienen que intentar pagarla. Y para eso lo que hacen es subirnos a nosotros los impuestos. Da igual lo que nos digan. Que si las energías renovables, da igual. Ahora están las energías renovables, el cambio climático, que no digo que eso no tenga su hueco, ojo, que no sea verdad, pero sí que se sobreapalancan de ese tipo de datos para por detrás meternos el hachazo. Bien, y ahora vamos a ver algo que yo creo que es bastante interesante. Fijaos lo que tenemos aquí. Esto es un gráfico mensual y aquí tenemos el índice SP500. En azul tenemos la tasa de interés, lo que hemos visto anteriormente. Recordad este gráfico que hemos visto aquí. Lo tenemos ahora mismo aquí en azul cielo. Y en naranja tenemos este otro gráfico de aquí. Este de aquí. Fijaos, la cantidad de dólares, bueno, la cantidad de deuda, básicamente, la cantidad de dinero que hay en circulación. Esto se conoce como la M2. Bueno, no sé si lo podéis ver bien porque yo estoy por aquí, a lo mejor molesto un poquito. Pero bueno, básicamente lo que podemos observar es que cada vez que se han subido las tasas de interés, a ver, voy a intentar, vamos a ir por partes y vamos a avanzar poquito a poco, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, aquí, en el año 94, empezamos a subir los tipos de interés y aún así el mercado se lo tomó bien. Fijaos, que tuvo un ascenso, aún tuvo un ascenso aproximadamente que duró, vamos a verlo, ¿no? Desde que se empezaron a subir los tipos de interés más de 2.000 días, concretamente unos 2.300 días, es decir, no se suben los tipos de interés y ya está. Bueno, posteriormente eso tuvo su repercusión, como hemos comentado, ¿no? A partir de los 2.000 días, también es cierto que llevaba el SP500 una subida tremenda, tuvo una corrección importante y ¿qué hizo los bancos centrales? Aquí lo tenemos, fijaos. Intentar que los mercados no cayesen, ¿cómo? Utilizando políticas expansivas, es decir, si tenemos un retroceso en los mercados, lo que van a hacer, la Reserva Federal en este caso va a ser volver a bajar los tipos de interés. Vamos a llegar a niveles, a tipos de interés cercanos al 1.5%, quizá, en los siguientes 2-3 años y a la que los mercados tengan un retroceso fuerte, lo que van a hacer es volver los tipos de interés a 0%, volverán a utilizar políticas expansivas, inyectar liquidez en la economía, que los activos actuarán de catalizadores de toda esa política monetaria y volverán a subir. Además, hay varias cosas que vamos a ver a lo largo de este vídeo que van a estar bastante interesantes. Fijaos, ¿no? Cómo los activos caen, combaten estas caídas bajando los tipos de interés, bueno, y posteriormente cuando ya se están estabilizando, fijaos, aquí empieza la remontada, todo esto son velas mensuales, ojo, velas mensuales. Pasa mucho tiempo, aquí parece que es poquito desde los mínimos hasta que empieza a subir y estamos hablando que ya han pasado aproximadamente dos años. Bueno, tenemos una recuperación, ¿qué hacen los bancos centrales? No sé si lo podéis ver bien, yo espero que sí, voy a ponerlo más para aquí, efectivamente. Aquí estamos aquí, ¿eh? Ahí, perfecto. Bien, tenemos esta pequeña recuperación, ¿qué hacen los bancos centrales? Bueno, pequeña, estamos hablando de un ascenso de un 36%, un 40%, que en los mercados no está nada mal, en los mercados tradicionales, ¿no? ¿Qué hacen los bancos centrales? Subir los tipos de interés, aquí lo tenemos representado en esta subida en el azul cielo. Bien, ¿qué hacen los mercados? Continúan con su ascenso, continúan con su ascenso, ¿por qué? Fijaos la línea naranja, esto es lo que no podemos obviar, toda esta línea naranja, es deuda nueva que entra al sistema, que al final, gran parte de esa deuda, a modo de inyección de liquidez de los bancos centrales para generar un estímulo en la economía, recordad lo que hemos comentado anteriormente del corredor, va a parar directamente a los activos, por eso, se suben los tipos de interés, el dinero se continúa imprimiendo y los activos continúan subiendo. Vale, posteriormente, ¿qué tenemos? Tenemos un retroceso en el año 2007, se acerca a la burbuja de las punto com. Bien, fijaos, no es que hemos tenido un movimiento tan parabólico que ya está, se queda felográfico para analizar. Fijaos, aquí empiezan de nuevo con políticas expansivas hasta llegar a tipos de interés, pues eso, cercanos al 0%, en el año 2009, hemos dicho anteriormente que estábamos en tipos de interés cercanos al 0%, efectivamente, bien. Vale, y a partir de aquí, después de los tipos de interés cercanos al 0%, después de tener los mercados un retroceso bastante agresivo, continúa la impresión de dinero, que como repercusión tiene una fuerte recuperación de los mercados. Y nos encontramos en el año ya 2015. Fijaos, voy a quitar el volumen que yo creo que vamos a estar mejor ahora, ahora sí. Bien, fijaos que nos encontramos en el año 2015, queremos combatir los tipos de interés, lo hacemos, efectivamente, tipos de interés lo combatimos, intentamos combatir los tipos de interés, que por cierto, aquí parece mucha subida, pero realmente los tipos de interés estaban aquí en este caso, si no me equivoco, cercanos al 2%, ¿verdad? Al 2,5%, bueno, 2,5%, ¿eh? ¿Y qué sucedió en marzo? Todos lo sabemos, ¿no? Lo que sucedió en marzo y volvimos a tipos de interés cercanos al 0%, pero aquí el mensaje claro, el mensaje claro es ¿por qué están subiendo los mercados? Y ahora vamos a hacer zoom out a todo esto, ya hemos visto mediante este vídeo que que suba los tipos de interés no necesariamente es sinónimo de un crash, de una fuerte caída de los mercados. Sí que es cierto que tenemos una subida tremenda, que en algún momento tiene que corregir, pero no necesariamente tiene que ser en el año 2023, perdón, 2022, quizá tampoco en el año 2023 o quizá sea la semana que viene, eso no se sabe, ¿no? Lo que sí que sabemos es que cada vez que tenemos una caída, yo ahora voy a limpiar este gráfico un poquito porque os quiero explicar algo que me resulta interesante también, cada vez que tenemos una caída los mercados tradicionales tienen una recuperación aún más fuerte, aún más agresiva, ¿por qué? Porque la política monetaria es más agresiva. fijaos, ¿no? Que realmente el SP500 lo que ha hecho ha sido seguir la cantidad de divisa que ha entrado nueva al sistema, ¿vale? Yo creo que esto es muy interesante, que quizá no lo habíamos visto así con anterioridad, tendríamos que haberlo traído este vídeo ya hace alguna que otra semana, y esto básicamente se basa en esto, si estamos en niveles de deuda históricos, si se prevé que se va a continuar utilizando la misma política monetaria porque los propios estados dependen de la impresión de dinero fresco para pagar los intereses de la deuda y los servicios básicos, si dependen de ese dinero, esto va a continuar subiendo, que lo que tenemos delante es la cantidad de deuda total, de deuda pública total, con lo cual también lo va a hacer esta línea naranja y los activos le seguirán. Los tipos de interés intentarán combatir la inflación, si tenemos una fuerte caída en los mercados volveremos a niveles del 0%, inyectarán los bancos centrales de nuevo liquidez en la economía y los activos actuarán de catalizadores de esa liquidez. ¿Vale? Con lo cual, bueno, yo creo que es interesante, es interesante conocer esto, ¿no? Porque en muchas ocasiones estamos un poquito preocupados porque los mercados están altos, pero es que realmente lo que están reflejando es la política monetaria, pues bueno, aquí lo tenemos. Bien, y vamos a pasar a analizar Bitcoin. Algo para concluir rápidamente, lo que estamos esperando es un movimiento similar a este que tenemos aquí, un movimiento de claudicación, un movimiento de retroceso por todo el rango inferior. yo creo que ya llegados a estos niveles, me extrañaría que no fuéramos a buscar estas zonas que tenemos aquí marcadas, pensad que hay muchísimos stops por esa zona, se ha generado un rango y al final la gente se acaba sobreapalancando, hay mucha liquidez por aquí, yo creo que hay un incentivo muy elevado de que el activo vaya a buscar estos niveles para posteriormente iniciar un movimiento alcista, ¿no? Aquí tenemos dos niveles objetivos, la zona de los 44.000 aproximadamente y la zona de los 42.000 como mínimo, que sería este punto de aquí. Yo creo que a partir de aquí lo único que le depara el activo es un movimiento alcista. Ya os digo, me puedo equivocar, me puedo equivocar, esta es solamente la impresión que tengo por los movimientos de un pasado en el activo, los datos en cadena y todo lo que hemos comentado a la intro del vídeo, la política monetaria que también va a repercutir de una manera positiva en Bitcoin y el mercado de las criptomonedas. Y fijaos, ¿no? Algo interesante ya para concluir con el vídeo, este que creo que no lo tengo rayado, efectivamente. Este que no lo tengo rayado, fijaos que estamos, hemos hablado en todo momento, que esto es algo que hemos comentado esta mañana en el Discord también, fijaos, la vela de ayer rompió la parte baja de todo el rango, en cierre de vela diaria, eso es algo que no había sucedido anteriormente en todo este rango. Estamos iniciando el exceso, estamos iniciando la limpieza o como queramos llamarlo, quizá ya lo hayamos hecho, pero yo creo que ya os digo, como he comentado anteriormente, teniendo todas esas posiciones a tiro de piedra, yo creo que el mercado va a ir a buscarlas. No me gustaría estar apalancado ahora mismo al alza en estos niveles, la verdad. Bueno, fijaos que hemos comentado que esto es un rango, ¿verdad? Esto es un rango, ya estamos empezando a generar este exceso, que yo creo que le faltan entre dos y cinco días como máximo para tener tanto el retroceso como el movimiento al alza fuerte. por aquí tenemos también, fijaos, esta otra zona que ya hemos comentado anteriormente que se generó, ahí está, ahí también se generó una trampa, una trampa para toros, que como hemos comentado en la intro del vídeo, intentaremos ya adelantarnos a los nuevos escenarios que se puedan dar, que tengan una similitud a esta, y en el momento que rompió la resistencia anterior se estuvo tres días, bueno, dos días concretamente por ese nuevo terreno hasta que finalmente generó un pullback en la antigua resistencia e inició un movimiento de retroceso, es decir, la ruptura de ayer no es algo raro, es algo que tenía que pasar, que veníamos comentando y que probablemente aún sea un poquito más agresiva, yo creo que se ha quedado un poquito escasa. Aquí, fijaos, en todo este rango que formamos en la zona de los 50.000 hasta la zona de los 46.000, si tomamos de referencia los cuerpos de las velas, fijaos que iniciamos un pequeño escape que duramos 1, 2, 3, 4 días y el quinto ya fue la cascada de liquidaciones, es decir, estamos haciendo algo similar a esto también. Hablando de la zona de mínimos de mayo, hicimos algo muy similar también aquí, con esta pequeña ruptura, fijaos, que quizás yo ahora esté molestando ahí con la cámara, ahí, ahí, efectivamente, fijaos, estos son los mínimos, aquí tuvimos dos springs y aquí lo que hicimos fue una ruptura similar a la del día de ayer, hoy estamos haciendo una vela también muy similar a la del 17 de julio, que da la sensación como que un pullback a testear el antiguo soporte como resistencia, que la vela se queda ahí a medias, dos días muy negativos y salimos a la lanza con fuerza, pero es que esto también lo hicimos en la zona de máximos, en esta zona de aquí, cuando generamos este otro rango, aquí teníamos un soporte muy importante que eran los máximos anteriores, perforamos los máximos anteriores, estamos tres días por encima, ese nuevo terreno desconocido, para finalmente tener un retroceso muy abrupto, en todos estos escenarios que hemos comentado ha habido siempre una limpieza importante en el sentido contrario al movimiento abrupto posterior, amigos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os hayáis portado bien y que mañana los reyes os traigan muchas cositas, a ver si a nosotros nos regalan un bitcoin en 44.000 dólares, yo ya os digo, yo tengo mis órdenes puestas por ahí, 44.000 hasta la zona de los 42.000, creo que son niveles interesantes para acumular bitcoin, que paséis un feliz jueves, el día de mañana, un fuerte abrazo, chao.